Hola y bienvenidos a la noche de conocer al maestro. Me da gusto que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Amy Rendón, soy la directora de Whittier Elementary. Quería darle un poquito de informes y también agradecerles por la paciencia que han tenido durante este tiempo, en donde todos estamos con incertidumbres. Yo sé que durante esta pandemia hay muchas preguntas y muchas respuestas que se están esperando. Primeramente quiero decirles muchas gracias por su paciencia. Estamos aquí para cualquier pregunta que ustedes tengan. Por favor, hablen a la oficina si tienen preguntas. Hoy por esta noche vamos a conocer a los maestros y les damos la oportunidad de poder hablar con ellos. Vamos a comenzar con un poquito de información. El jueves, agosto 6, comenzamos la escuela. Va a ser de 8 a 3 de la tarde. Por favor, recuerde que las horas de la escuela han cambiado a 8 de 3 de la tarde este año durante el aprendizaje en línea. Por favor, vaya a nuestra página de red del distrito para recibir más información sobre los acontecimientos que están sucediendo en el distrito y en nuestra escuela. Esa página es phxscools.org. De nuevo, por favor, visite esa página para recibir más información. Quería informarle que es importante que los estudiantes estén atendiendo a la escuela virtualmente. Hay una ley por el estado que los estudiantes de 6 a 16 años deberían de estar atendiendo a diario la escuela. Por favor, asegúrese que los niños estén atendiendo a la escuela. Es muy importante durante este tiempo que estén atendiendo a diario y constantemente para que no pierdan su aprendizaje. Vamos a estarnos comunicando con ustedes. Yo personalmente, mensualmente y las maestras estarán comunicándose sobre el aprendizaje semanalmente. Esto va a ser de diferentes formas. Van a poder recibir información por Class Dojo de kinder a sexto grado y de séptimo a octavo grado. Van a utilizar la forma línea de Remind 101. Los maestros van a proveer la información sobre estas diferentes formas de comunicación. También los niños van a estar utilizando Google Classroom. De esta manera, de allí van a recibir su instrucción. También van a hacer sus tareas y sus trabajos por Google Classroom. Si no tiene acceso a Google Classroom, el maestro le puede ayudar con eso. Por favor, comuníquese con su maestro o a la oficina para poder recibir ayuda. Estamos también proporcionando computadoras y módulos de internet. Si usted necesita computadoras o módulos de internet, por favor de comunicarse con nuestra oficina para recibir computadoras. Ya jueves está aquí alrededor de la esquina. Pues vamos a asegurarnos que los niños tengan lo necesario para comenzar la escuela por internet. Vamos a estar haciendo escuela virtualmente hasta octubre 12. Y nuestro compromiso es de seguir ofreciendo a los estudiantes el aprendizaje de alto nivel. Y también de darle la oportunidad de asegurarnos que estén bien emocionalmente. Así que esa es nuestra promesa para ustedes como familia y para nuestros estudiantes. Para el día de hoy, como he dicho, va a conocer a los maestros. Van a ver unos enlaces en donde ustedes van a poder recibir más información sobre los salones y las expectativas de los maestros. Ya que miren ese video, las presentaciones, puede ir al otro enlace y va a poder conocer a la maestra virtualmente por celular o computadora. De nuevo, soy la directora Rendón. Me da gusto conocerlos. Gracias por ser parte de nuestra familia. Para los niños que regresan, bienvenidos de nuevo. Para los niños que van a comenzar este año y las familias que van a comenzar este año, bienvenidos a la familia de Whittier. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Disfruten conocer a los maestros y nos vemos pronto.